Un día eres el escritor de anime más amado y visto como una futura promesa, y al siguiente todos te odian y te acosan hasta el punto de retirarte. Este es el caso de Jun Maeda responsable de Clannad, Angel Beats, Canon y Charlotte. Siendo sus mayores éxitos Angel Beats y Clannad animes alabados por la mayoría en su tiempo, elogiando tanto la música, el humor y la acción, su única crítica es que eran demasiado cortos, que no profundizaba con todos los personajes, por lo que el camino de Jun estaba lleno de expectativa y triunfo. Pero tal vez esto fue lo peor que le pudo pasar, por problemas de salud se retiró un tiempo, pero cuando volvió, todos tenían una gran expectativa de cuál sería el gran trabajo de Jun, regresando con Charlotte y Kamisama Ninata He, que fueron totalmente repudiadas por la crítica y por fanáticos, no logrando llenar las expectativas que tenían sobre él. La decepción fue tanta, que críticas negativas y acoso es lo único que recibió, cerrando sus cuentas, no antes de anunciar su retiro como escritor.